Y esta va pa' Chicago, compa Arrejando, por favor Cuando voy por tu calle Me hacen las niñas, me hablan, me gritan, me silbas, me agitan, esta loca muchacha Me pides que vaya Cuando llego contigo Me brillan los ojos, te ponen chinita, te muerden las lenguas, se nota que quieres pasarte la raya Te invitas al baile Te dicen que quieres bailar con banda, que no me niegue, que tu te prendes con la tambora Me pides que apriete Que vista bajera igual que piporro, que meta la pierna y que sude un chorro Que a nuestro amor, le llego la hora Con unas cervezas, con un besito, sintiendo tu pecho repegadito, se sube el calor Por hacer el esposo, poco a poquito, moviendo caderas apretadito, se llega el amor Chiquilla linda, se te pasen las damas Estas feliz que te voy a darte lo que deseabas Chiquilla linda, me haces lo que quieres Y a darte un beso y luego beso si no te mueres Épale Hoy no más Nena ¿Quieres bailar conmigo? ¡Arre machos! Razón de la banda Me besas el cuello, me araña la espalda, me aprieta y me avienta, me envuelve la oreja ¿Para qué te estruje? Se nos hace tarde Que cabe el baile con la tambora, que no se enciende, mi amor comprende Llego la hora, a lo que te estruje Con unas cervezas, con un besito, sintiendo tu pecho repegadito, se sube el calor Por hacer el esposo, poco a poquito, moviendo caderas apretadito, se llega el amor Chiquilla linda, se te pasen las damas Estas feliz que te voy a darte lo que deseabas Chiquilla linda, me haces lo que quieres Voy a darte un beso y luego beso si no te mueres Voy a darte un beso y luego beso si no te mueres Voy a darte un beso y luego beso si no te mueres